bueno hola con todos mi nombre es Felipe Vinoesa y hoy les voy a enseñar a hacer un blog en wordpress primero entramos a cualquier navegador, entramos a la pagina de wordpress.com y para empezar, para tener esta cuenta hacemos clic en el boton get started el cual nos botara una pestaña como esta donde llenaremos con un mail, el username, una contraseña, la dirección del blog, de esta manera aquí podemos ver que ya esta el email siempre tenemos que verificar que nos salga este visto que nos quiere decir que no esta registrado este mail igual aca para poner el username también tenemos que verificarnos que no salga esta x sino este visto podemos agregar letras o quitar letras con el mismo propósito mas abajo aca en la contraseña password tenemos que tomar en cuenta que esta contraseña necesita tener letras mayusculas, minúsculas, números y simbolos si queremos que vean nuestra contraseña hacemos clic en este boton de aca si la queremos esconder podemos hacer clic aqui aqui en esta parte tenemos que nosotros poner cualquier nombre con el cual podamos entrar a nuestro blog entonces esta sera la palabra clave si se puede decir para nosotros poner el navegador y encontrar nuestro blog en la ultima parte tenemos que poner en la parte que dice free y poner create blog después de no menos de 5 segundos nos llegara un mail a nuestro email el cual abriremos y pondremos activar blog aquí en esta parte pondremos el titulo del blog y aquí seleccionamos el idioma de preferencia para nosotros de preferencia para nosotros va a ser español siguiente paso aqui tenemos que vamos a escoger un tema cualquier tema que queramos escoger de aqui para saber como se va a ver nuestro blog en este caso en este caso vamos a escoger vamos a escoger el primero después pondremos el siguiente paso y listo aquí nos salen las opciones que tenemos para subir a nuestro blog texto fotos, videos citar alguna frase y poner un link a nuestro finalizamos acá ponemos en este botón done y entraremos a nuestro escritorio apostando en esta pestaña de aqui en el nombre en este escritorio en este escritorio para postear algo tendremos que poner en post ponemos add new en esta parte pondremos cualquier el titulo y aqui el texto si esto queremos hacer pondremos publish y aqui tenemos en nuestra publicacion en nuestro blog ya posteado si queremos hacer otro postear alguna otra cosa entramos entramos aca en nuestro nombre y de igual manera pondremos new post si queremos si queremos subir una foto aquí hacemos clic en este boton de foto y seleccionamos y seleccionamos la foto en este boton de foto en este boton de foto si queremos hacer otro de un video de igual forma de igual forma ponemos video el titulo y en este caso iremos a cualquier buscador de videos en este caso youtube en la parte de aca abajo hacemos un clic en compartir y nos saldrá un link y nos saldrá un link que tenemos que copiar y lo pegaremos en nuestra en nuestra aquí en esta parte de aca procedemos aquí a pegar el link y antes tengo que ver en la parte de aca la publicación list y aquí y listo aqui tenemos el video y el video en el caso que queramos subir algún archivo tenemos que poner en cualquier publicación o sea de texto, necesitamos agregarnos una cuenta en slideshare, esto nos permite loggear con facebook para evitarnos un montón de pasos esperamos que se conecte, una vez que entramos a nuestra cuenta de slideshare hacemos clic en my uploads hacemos clic en el archivo que deseamos poner en nuestro blog, esperamos que cargue la pagina y en la parte de aqui, haremos clic en la doble ven que es la doble ven de wordpress y copiaremos este enlace a este link, el cual lo pegaremos en nuestra pagina de wordpress de esta manera, ponemos el titulo y publicamos, ponemos revisar y listo tenemos aqui las diapositivas que importamos que trajimos desde slideshare para personalizar nuestro blog entraremos al escritorio en appearance, escogemos temas esperamos que cargue y escogemos el tema que queramos poner en nuestro blog hay que tomar en cuenta que hay algunos como este que cuestan pero hay muchos otros que son gratis de igual manera entonces escogemos el que nos guste y este en nuestro alcance y lo publicamos, ponemos activar y listo y ahora aquí hay un clic en casa nuestro blog deberia estar actualizado si nosotros queremos entrar a nuestro blog por el medio del internet debemos escribir la dirección de nuestro blog en mi caso era failp bing punto wordpress.com y listo con esto entraremos a nuestro blog donde veremos todo lo que ya hemos posteado aquí están el powerpoint que trajimos desde el slideshare el video de youtube la foto que pusimos y lo que posteamos nuestro primer post de esta manera nosotros podemos seguir llenando nuestro blog de noticias fotos videos dependiendo del gusto de cada quien muchas gracias ha sido un gusto nos vemos en otra ocasión no 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 no